Muy buen día a todas y todos ustedes, compañeros de la fuente. Una disculpa por las fallas técnicas, pero el día de hoy los hemos reunido para platicar de esta decisión que el presidente de la República tomó el viernes pasado en Temacapulín con respecto a la no construcción o no al seguimiento de la presa El Zapotillo. Esta presa que tiene como finalidad dotar agua a la población de León, donde vive 1.7 millones de mexicanas y de mexicanos y 14 localidades de los altos de Jalisco. Cabe recordar que esta presa tiene sus orígenes desde la época del presidente Carlos Salinas de Gortari, siendo el presidente Cedillo el que da el decreto para que el uso y aprovechamiento de las aguas superficiales del río Verde y que puedan ser aprovechadas para los habitantes de esta zona que ya comenté. Esta construcción lleva poco más de 4 mil millones de pesos desde sus inicios en estudios técnicos en construcción. Esta cortina al día de hoy se encuentra a 79 metros. El proyecto final dice que tiene que estar terminada a 105 metros. La disputa era que al momento de ampliar esta cortina, los 105 metros, se estarían inundando tres localidades de la región, Temacapulín, Purgatorio y Permalejo. Estas tres localidades en las cuales habitan alrededor de 300 personas. Un servidor junto con quien era la titular de la Conagua, Blanca Jiménez, la titular, en un proyecto que incluso ya se tenía, era no llegar a los 105, dejar como en 87 metros y cuidar que nos inundaran nuestras comunidades, estas tres comunidades. Nos preocupan mucho estas decisiones del presidente unilaterales, como lo hemos dicho, el presidente propiamente, él quiere ver la casa, su casa arder para ver la desgracia también del vecino. Así lo pudimos ver con el aeropuerto de la Ciudad de México, aún con toda la inversión. Hay que recordar que esta presa ya tiene un acueducto aproximadamente 140 kilómetros, 140 kilómetros que estaría llevando el agua a esta zona de los altos de Jalisco y de León, donde se ha invertido recurso tanto estatal, municipal como federal. Y hay que recordar, este recurso es de todas y todos los mexicanos. Nos preocupa mucho porque la Ciudad de León tiene un problema grave en su batería de pozos, alrededor de 130 pozos que tiene para abastecer el agua a los habitantes de León. La gran mayoría de ellos ya está a más de 350 metros de profundidad de extraer el agua y el tema es que el abatimiento de estos pozos oscila entre 1.5 y 2 metros por año. Quiere decir que cada año va reduciendo el poder de extraer el agua del subsuelo, que ha sido también muy, muy cara. Los habitantes de León tienen derecho a 180 litros por día cada habitante, mientras en la Ciudad de México se tiene alrededor de 360 litros por día por habitante. Hay dos ejemplos claros de este tipo de proyectos que hoy lo tienen, por ejemplo, en la Ciudad de México, el famoso sistema Kutzamala, que es el que dota de agua a la Ciudad de México y que es también por el aprovechamiento de aguas superficiales y tiene un costo alrededor de 11 mil millones de pesos el poderlo llevar. O, por ejemplo, nosotros en Guanajuato tenemos la presa El Rialito, que se encuentra en San Luis de la Paz, al noreste de nuestro estado, y que le dota agua a San Luis Potosí. Nosotros estamos cumpliendo este acuerdo. O, por ejemplo, el dotarle nosotros desde Guanajuato con la presa de Solís y todos los escurrimientos que desembocan al río Lerma y al río Turbio, y que van al lago de Chapala, y que es el lago de Chapala el que le da agua a Guadalajara y a la zona metropolitana de Guadalajara. No vemos esta situación, lo vemos como una revancha, precisamente, del presidente. Cuando él estuvo en campaña durante los 12 años, y en esta última campaña, a los habitantes de León por ganar un voto fácil, decía que él, siendo presidente, les iba a ayudar. Fue también a Jalisco a decir lo mismo, y hoy el presidente lo que tiene son pretextos, son pretextos. Hoy la situación hídrica en León es complicada. A este ritmo, si no se tiene esta alternativa, se estaría viendo un probable abatimiento de nuestros pozos en 10 o 15 años, según los estudios preliminares. Cabe recordar que en esta zona ya no se pueden perforar pozos, en esta zona ya no se pueden perforar pozos, porque hay un decreto de veda desde 1948, donde se prohíbe la perforación de nuevos pozos por el estrés hídrico que existe en la zona. Vemos como otras ciudades, otros países, podemos ver incluso en México, cómo el acueducto de Morelia era para llevar agua superficial, el acueducto de Querétaro era para llevar agua superficial. Hubo una época en México que fue muy fácil extraer agua subterránea, porque teníamos los pozos a 60, 70 metros, y hoy estamos extrayendo agua a 350, 400 en México. De hecho, la Ciudad de México tiene planes pilotos ya en funcionamiento hoy para poder extraer agua a casi 3.000 metros, lo cual ya es una locura. Vemos como si es en Europa el agua que se aprovecha para el consumo humano mayormente es agua superficial y no subterránea. Por eso es que hoy, desde el Senado de la República, haremos todo lo posible para que esta decisión política, a todas luces del presidente, un voto fácil, pueda recomponerse y llegar a todas las instancias legales por hacerlo. El presidente dice que ha consultado a las personas para no poder inundar, y me preocupan mucho estas palabras del presidente porque las aplica solamente a su conveniencia. No fue así para construir el Tren Maya, donde hay poblaciones que van a ser afectadas, e hizo caso omiso a estas peticiones, o así la refinería Dos Bocas o el propio aeropuerto Felipe Ángeles. Es alguien que el presidente tuvo todas las soluciones cuando fue presidente, y hoy tiene todos los pretextos cuando es hoy el presidente de la República. Es cuanto, compañeras y compañeros. Sergio, estoy a sus órdenes para las preguntas.